Sabes de dónde soy, sabes de dónde soy, yo soy de Puerto Rico, yo no siempre voy. La tierra de Pinto y Tonto, carnero Perfredo Gómez, y vertejo que gano para alzar los corazones. Sabes de dónde soy, sabes de dónde soy, yo soy de Puerto Rico, yo no siempre voy. Pero me nace la danza.